Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de en qué momento estéis viendo este vídeo. Como os dije, voy a abrir unas poquitas de cartas, ¿vale? De esta OSPAC que me han regalado por mi cumpleaños. Me lo regalaron por mi cumpleaños, que es el 10 de abril. Cumplo 16. Bueno, y unos poquitos más. Y, a ver, vienen unas cuantas. Aquí vienen 37 sobres y aquí vienen 31. Entonces, creo que voy a abrir poquitos, ¿vale? Y si os gusta, pues el próximo día abro más. Así que voy a, por ejemplo, son cajas, es la misma colección, ¿vale? Son cartas de Dragon Ball de AliExpress. Que, a lo mejor, por 15-20 euros puedes hacerte con ellas, con la caja. Y lo que me parece muy curioso es lo de que vengan impares. O sea, que vengan 35 y 31 en vez de 36 o 32 o 30 o... No sé, me parece súper curioso. Entonces, si queréis, voy a abrir 3, 4, 5, 6 sobres de la caja roja. Bueno, naranja, en este caso. Y... 3, 6... Y 2, y 2. ¿Vale? Y así... Abro 10 sobres... Y el próximo día, pues, abro más. ¿Vale? Para que veáis, os voy a enseñar la cajita. Que son maravillosamente maravillosas. A ver, que enfoque bien. Esta es la caja naranja, ¿vale? Bueno, te ven aquí a Goku. Que lanzándole el Kamehameha a Vegeta. ¡Vegeta! La colección se llama Dragon Hero, ¿vale? Porque Dragon... No sé cómo de oficial será. Tiene diseños muy buenos. Unos, algunos raros de cojones, ¿vale? Estas son las LZ, y no sé si hay mil. No creo que haya mil, pero LZ. Este por este lado, que no se está viendo absolutamente nada. Porque está enfocando la parte de esto. Y lo gracioso de esta, de la azulita. ¿Vale? A ver si se ve. Es que tiene como brillo. Es como... Y por aquí, por debajo, también. Es como muy bonita la caja. Y nada, ya sin más preámbulos. Voy a dejar las cajas aquí. Voy a enfocar. Y, pues... De cuatro sobres... Y seis sobres... Empezamos por las naranjitas. Si queréis. Bueno, y si no queréis también, porque como no estáis aquí, pues... Os jodáis. Estas son... Vale, mira. Os voy a decir. Estas son las que... La colección, ¿no? Normales hay 30. Raras hay 26. Super raras, 20. Super, super raras, 12. Ultra raras, 12. CP. Que son como... Que son... A ver si se puede enfocar. Estas. Estas son las CP. ¿Vale? Que vienen seis. Y una super... SP. Que será super... Premium o super pollas. Una. En estas cajitas. En estas cajas, ¿vale? Te viene... Una ultra rara de regalo. Que a mí me venía... Esta. De Vegetta. Que es la polla. ¿Ves? Ultra rara. Con siete bolas. Ahora os enseño porque también vienen... Bueno, vamos a abrirlas y ahora os la voy enseñando. Porque... Es muy curioso. Esto seguramente en Japón. A ver. No quiero desvelar... Si hago esto así. Mira, una rara. De picoro. Picolo. Un Vegetta. También rara. Uh, como mola. Estas de momento son normales, ¿vale? Normales, aunque pone R. Pero son... O regular. Seguramente en vez de rara sería... Será regular. Aquí ya empieza una ultra rara. Hostias. Hostia, qué guapa está esta. Mira. Y esto es lo que os decía, ¿no? Que en cada sobre viene una bola de dragón. Y es la número dos. La bola de dragón con dos estrellas. Y para que veáis... O sea, es que esto es brutal. ¿Vale? Esta es la LZ ultra rara cero dos. Hostias. Hostias. Esta tiene pinta de ser la polla. Y luego por detrás mola mucho también porque es el mismo diseño. Pero así. A ver, seguramente esto pues será... Pues a lo mejor es para jugar con ellas. Es muy posible que sea un juego de cartas de jugar, pues de ataque, defensa y su puta madre. Pero como no vamos a jugar, porque primero no sabemos japonés y segundo, pues solo la queremos para coleccionar, pues aquí están. Vamos a dejarlas. Y esta que es la ultra rara, la voy a dejar aquí. Bueno, luego las vemos todas mejor. La bola de dragón de dos estrellas. Aquí. Voy a abrir... Otro... Otro naranja, venga. Vamos a abrirlo. Es que esto mola mucho porque... Joder. Abres. Te viene como la sorpresita. A ver, 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 a ver... Pum. Y ahora hacemos así. ¿Ves? Esto es lo que os decía. Hay algunos diseños que son súper raros. Porque este Yamcha tiene cara de... Tiene cara de Goku. Es muy rara. Son diseños... Algunos son oficiales, pero este diseño... No sé yo de dónde lo han sacado. Pero mola. Mirad aquí a Pan. Con chocolate. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Cel! Hostia, está mola. Lanzando el... Un Kame Kameha. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Hostia puta! ¡Hostia, está ultra rara! A ver, joder, que enfoque ahora. Mirad este Goku Super Saiyan 4. Super Saiyan 3, perdón. Es que estoy leyendo aquí una cosa de 4, que estaba leyendo este y me estoy liando. El 4 es el de GT. Super Saiyan 3, con las bananas en la cabeza. ¡Uf, qué puta pasada! Y la bola de dragón. ¡Uuuh! Bien. Ya tenemos la 1 y la 2. Tan, 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 tan. ¿Tú crees que si las... Si las junto, saldrá el dragón? ¿Podré invocarlo? Hostia, ¿os imagináis que puedes pedir un deseo? A ver, bueno, bueno. Es más, seguramente... ¿Dónde venía? Aquí como en la cajita, que si juntas todas las... Mira. Como que si juntas todas las bolas de dragón, como que te dan un premio, te dan la figura... Pero eso es en Japón. Y cuando se distribuyó esto. Que seguramente hace unos cuantos años. Pero bueno, nos vamos a quedar sin el este. Sin el premio. Pero oye. De momento esto está molando mucho. Mira, ves, es la misma colección. Aunque sea el sobre azul. Aunque sea el sobre azul. Son las mismas. ¿Vale? Para que veáis. Que te vienen... No sé. En realidad no sé qué diferencia hay entre una caja azul y una... Yo creo que es solo el color. Porque luego. Como veis. Son las mismas. Las mismas normales. Las mismas raras. Las mismas súper raras. Son las mismas. Así que no sé qué diferencia hay. Investigaré. Investigaré. Si alguien sabe japonés. Y me quiere decir... Que pone. Pues sería un detallazo. La verdad. Un detallazo de los grandes. Porque no tengo ni puta idea. A ver si puedo abrir esto sin romper el sobre. Es que no me gusta romper los sobres. No sé si os habéis dado cuenta. Vale. Por aquí lo tengo. No. Hemos abierto ya dos sobres naranjas. Vamos con... Mira. ¿Ves? Estos están todas bien. Ha sido dado la vuelta. Le damos la vuelta. ¿Qué pasa? ¡Oh! Goku Migate no Gokui. Uf. Qué pasada. Y esta es regular. Joder. Pues es la polla. A lo mejor es que hay irregulares. Hay irregulares normales irregulares con foil. O sea, con brillantitos. Hostia, cómo mola. ¡Hostia, una CP! ¡Cómo mola esta! Mira, 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 mira. Hostia, es cómo mola. Esta es otra rara. Esta sí es Super Saiyan 4. O Super Saiyan Dios Blue. Y... ¡Cuatro! Toma ya. Tenemos la de uno, la de dos y la de cuatro. Esta es la que tenía el abuelo de Goku. ¡Goku! ¡Goku! Hostia, qué buen sobre. ¡Qué buen sobre! A ver, cuatro, tres... Venga, vamos a abrir otro... Otro naranjita y luego vamos uno, 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 uno. Madre mía. Estas no sé por qué cojones vienen como una dada la vuelta y otras no. Y mola como que verlas así, ¿no? ¿No? Krilin... Eh, que os hacéis spoiler. ¡Hostias! Mira, ¿ves? Este Broly... Este Broly tiene la cara... A ver si se puede enfocar bien. Tiene la cara un poco rara. Entonces este no sé cómo de oficial es. Pero joder, el Krilin este... Sí. Pero este Broly... Ah, y esta creo que ya la tenemos. Esta creo que ha salido antes. Sí, correcto. La primera... La primera RP. Pero no pasa nada. Además mola mucho este Vegetta. ¡Oh! Una súper rara. De Cell. Y... Bola de... Una estrella. Esta la tenemos... Mira, bola de una estrella. Esta también la tenemos. A ver, voy a juntarlas aquí todas. Y voy a separarlas súper mega buenas. Esta sobre todo. y luego las ultra raras voy a dejarlas aquí venga, ahora uno azul uy, que no puedo ahora bueno, venga, vale vamos a romper el sobre tengo unos cuantos más no pasa nada hemos dicho que estaban todas sí, pues le damos la vuelta ostias otra ya no sé ni hablar otra regular pero con foil con brillantes como mola esta ostias ostias que es que esta no tiene ni ni es una SP una super especial de estas una super polla de estas super premium ostia, que puta maravilla buah un goku con el migate no goku y se supone haciendo el ataque del puño del dragón que no os lo ha hecho nunca en la serie pero pero buah buah, que puta pasada esta la voy a dejar aquí luego un goku y como mola como mola este vegeta joder son todas con foil y de tres estrellas ostia, que bueno tenemos una dos tres estrellas cuatro estrellas nos faltaría la de cinco seis y siete para invocar al dragón jajaja ven dragon cinchi dragon cinchi joder que puta pasada esta tú dios como mola esta ves tiene esto doradito ostia ojo que esta puede ser para mi es la mejor que me ha salido que bonita bueno vamos con la siguiente toca el este naranja que los naranjas hemos dicho que están ves no entiendo el porqué pero están así le damos la vuelta uuuh buuuh que gracioso a ver yo creo uy esta tiene está un poco como rayadita está como un poco descolorida por aquí yo creo que los naranjas no sé porqué pero los naranjas han salido todas las regulares normales y en los azules todas las regulares con brillo no sé si tiene algo que ver no lo sé investigaré esa también ha salido repetida luego ponemos las repas juntas ooooh una super rara de Goku haciendo algo raro ostia esta mola mucho mira como mola los colorines del fondo el tacto mola mucho o sea yo pensaba que iban a ser peor por el precio y por tal porque yo colecciono Dragon la carta de Super Dragon Ball Hero pensaba que iban a ser peor y me están sorprendiendo mucho y la de una estrella uy uy que nada tenemos repel es más tenemos repel la misma la de una estrella vale mucho vale esta es super rara y ahora y ahora hemos abierto vamos con un azul vamos con un azul vamos con un azul ostias ves lo que os digo en las azules las raras salen con brillante salen con foil las raras las regulares perdón que yo sigo llamándole raras ves este diseño también es un poco es un diseño raro no es oficial pero mola de Gohan Gohan San uy esta creo que es la mostrón y la tenemos de antes y uuuh ostias como mola esta mira, mira, mira ves los azules creo que son todos con brillantitos con foil de fondo y joder en serio o sea tres putas bolas de dragón de uno no puedo creer pero que está pasando pero que está pachando bueno quedan tres sobres y si os gusta estas mierdas que hago y tal joder pues hago otro vídeo el próximo día con las que faltan oh Goku Black con el pelo rosa rose rose mira, ves esto si lo entiendo en japonés rose ves aquí la las regulares vienen sin foil no sé el por qué onda mira uy 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 vemos aquí una vemos aquí una vemos aquí uuuuh una SSR ostias ostias ojo que es la más rara es la más rara a ver ah no nos ha tocado una ultra rara que es más rara pero ostias uff además está haciendo como este freezer mola mucho y bueno voy a enseñar la bola de dragón que es de toma de 5 joder esta no la teníamos menos mal 1,2,3,4,5 nos falta la de 6 y la de 7 joder que mola mucho uff está mola mucho esto lo voy a dejar aquí con las mega raras estas son las normal inches y bueno vamos a abrir por último voy a abrir por último el azul que salen todas más más foils venga vamos a abrir esto 1,2 2 para acá y damos la vuelta ostias ostias como mola este es del personaje del videojuego joder a ver si enfoca ostias no sabía que le habían hecho una carta que bueno no digo el nombre porque no me acuerdo del nombre vale soy así bills son normales sin foil oh que mono el maestro tortuga ay que gracioso y oh una ultra rara de frisa frisa ostias 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 que nos queda una una dos tres cuatro cinco seis y nos queda la de siete nos queda la de siete ojo 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 joder espero que me salga la de siete en todos los sobres que me quedan joder sería uff es que no lo voy a decir porque como lo diga la he cagado y no salen o sea quedaran más de 30 sobres pero es que no lo voy a decir no lo voy a decir porque si lo digo la cago y ya por último el último sobre de hoy el último sobre de hoy buah buah es que mira estas son las regulares pero con foil todas ostias este broly como mola es el broly de la peli antigua no de la nueva uff y buah ostias ostias como mola esta me voy intentando taparla con el reflejo uy que se ve la bola de dragón que casi me vean las bolas jajajaj jajaja y la última es casi 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 bueno ahora que prefiero que se repita la 3 a que se repita la 1 como se ha repetido ya y bueno esto ha sido la apertura de hoy aquí las bolas estas son super rara estas son las bueno las estas tenemos una ultra rara y vamos a verlas así aquí super rara ultra rara lz ur 02 la voy a dejar aquí super super rara que es lz 072 lo estoy viendo aquí 56 72 esta es la lz 57 56 57 va aquí esta es lz 32 esta bueno esta es común una rara regular regular super rara lz 67 67 aquí lz sp 0 2 dios que puta pasada esta lz ultra rara 01 y ultra rara 02 estas van juntitas me cago me cago en la puta que me ha tocado un ultra rara repe bueno para cambiar bien esta no ha tocado repe para cambiar la lz cp03 esta de puta madre y lz esta es regular y lz 55 56 mira pues 55 56 57 tan ricamente tan riquiti martin pues nada pues esto esto ha sido todo todavía para que veáis todos los sobres que quedan joder espero que salga la bola 7 coño espero porque es que mira todos los que quedan es que quedan un porrón así que nada ya abriré más y espero que os haya gustado estas fricadas y nada un abrazo enorme me me